Hola, ¿cómo estás? Así iniciamos el programa de radio y ya escuchamos las recomendaciones del doctor Gilberto Priego. Somos un equipo en Radio Mujer con muy buenos comunicadores, lo que sea de cada quien. Así que a cualquier hora que sintonices esta estación te vas a encontrar con algo interesante. En este momento nos vamos a dedicar a las mamás, a los niños, a las familias que van a salir de vacaciones y en particular a las mujeres que están embarazadas y que coinciden las vacaciones con este periodo en el que ellas viven con restricciones a veces por su salud o simplemente con los cuidados que se recomiendan. Hoy tenemos un especialista en embarazo que es Lolita Gómez Gordillo que está aquí con nosotros. Ella es educadora en psicoprofilaxis perinatal con su centro que conoces como Filios. Pues ha asesorado a millones, no sé si ya exageré, pero miles de parejas sí que han tenido bebé en los últimos 30 años aquí en México. Lolita, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, pues con lluvia que bueno, a veces el ambiente para manejar se pone pesado, pero realmente el campo está precioso. Oye, por ejemplo, las embarazadas en el tema del manejo, ¿hay alguna recomendación que tú hagas? Pues sí, mira, muy especialmente ellas de alguna manera tienen que ir más despacio en el carril del lado derecho, ponerse su cinturón de seguridad y en la parte baja del vientre, para que no les apriete mucho, pueden poner una almohada chiquita para que la presión del cinturón hacia el abdomen no sea muy fuerte, pero que tomen en cuenta que los reflejos bajan y bajan muchísimo, entonces por favor no manejen rápido y en este tiempo con mayor cuidado. Claro, oye, pues hoy nos vas a hablar de las vacaciones para saber si se pueden meter a la alberca o no las mujeres embarazadas, para saber si se pueden asolear o no las mujeres embarazadas, para aquellas que estén esperando bebé, esto les va a servir, no importa que tengan muy poquitos meses, creo que si vas a viajar en avión o algún tipo de vacación te va a servir. Quédate después de la pausa, continuamos. Buen día, son las 10 con 19, si ya visitaste nuestra página web ya sabrás, te habrás dado cuenta que estamos estrenando en radiomujer.com.mx y que entre algunas de las promociones están los libros de regalo, así que ayer supe que se están obsequiando títulos que como siempre van encaminados a que tengas por supuesto mayor información y el de crónicas de una mamá novata es uno de los libros que se está obsequiando por la página web, pero hoy tenemos un ejemplar solo para las mamás del club que trae tips para viajar si estás embarazada, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, remedios contra las estrías, en fin, este apoyo y este acompañamiento durante los meses de espera y los que son después de que el bebé llegó, así que aprovechalo, el día de hoy te puedes comunicar con nosotros vía telefónica, con nuestros números de cabina, mandándonos un mensaje por WhatsApp o por nuestras redes sociales. Lolita Gómez nos platica sobre estos tips para viajar si estás embarazada, hay que tomar en cuenta si vas a ir por aire, por tierra o por mar, ¿verdad? Sí, pues mira, por principio, ¿cuántos meses de embarazo se tienen? Quedamos que en el inicio del embarazo, en el primer trimestre, es la etapa de formación del bebé, entonces, bueno, es un trimestre delicado en esa parte, ¿no? En todo el embarazo, la verdad, se sugiere que la mujer evite algún tipo de ejercicio así como extremo, ¿no? Por ejemplo, montar a caballo, estar en situaciones, como te digo, extremas de riesgo, pues hay que evitarlas en general en el tiempo del embarazo. Pero en este primer trimestre, pues depende de la salud de la mamá. Si ella es una mujer saludable, pues no es tanto ni preocupante el que salga de vacaciones. Siempre es conveniente dar una vuelta con el ginecólogo, pedir su opinión, porque hay veces que hay pequeños detalles que pueden ser importantes. Por ejemplo, si la mujer tiene problemas con su circulación, ahí el médico, pues, se tomará como el tiempo para explicarle que los viajes no deben ser más largos de dos horas. Es decir, el trayecto puede ser, por ejemplo, de ocho, pero cada dos horas, y esto realmente vale la pena que lo tomen en cuenta todas, si van a viajar por tierra, que cada dos horas hagan una parada, vayan al baño, muevan suavemente las manos y los pies, tomen agua, y durante el trayecto pónganse un cojín en la parte de lo que es la cintura cadera, y como siempre con su cinturón de seguridad. O sea, esto no hay que dejarlo nunca de lado, ¿verdad? Ahora, si el viaje es por avión, bueno, no es tan problemático. A veces lo que vale la pena es que la distancia en un momento a dosis es muy larga, comentarle a su médico, porque a lo mejor le puede dar algún tipo de pastillas por si se presentaran contacciones un poco más de las normales, y que, bueno, ella tenga ya su medicamento con ella misma y no tenga que buscarlo en un país que a lo mejor no es tan fácil encontrar ciertas cosas, ¿no? Entonces, es como ir viendo en qué mes de embarazo. Hay trimestres que son menos complicados, el primero y el segundo, en términos generales, salvo, como te digo, detalles que pueda tener la mujer, así de personales, como esto que te digo, problemas de circulación, o si hay una tendencia a que haya más contacciones de las normales. Todo eso se debe tomar en cuenta. El último trimestre podríamos decir que es el más delicado y sobre todo si se viaja en avión ya, bueno, las líneas aéreas generalmente ya necesitan respaldo de la carta que el médico autoriza a esa chica a hacer el viaje para ellos de alguna manera no tener ninguna responsabilidad en ese sentido. Entonces, ya el médico hará esta carta que la chica tendrá que presentar antes de abordar generalmente. Y, bueno, estas recomendaciones son en cuanto a los trayectos, ¿no? Ahora, en cuanto a los lugares, pues, bueno, si se va a la playa, puede saber que en el tiempo del embarazo es importante evitar el sol. Todo este cambio hormonal que la mujer tiene, podríamos decir que aumenta la posibilidad de que se creen manchas en la piel. Entonces, a veces dicen, bueno, no me has oleado la cara, pero las piernas sí, pero también te puedes manchar las piernas. También. Y también, pues, las venas se inflaman un poquito y puedes terminar como con los pies hinchados, ¿no? Entonces, realmente si van a ir al mar, pues, es buscar horarios en donde la temperatura esté un poquito menos fuerte el sol para poderse realmente bañar, ¿no? A veces, si se la alberca o no, pues, depende. Mira, no es muy conveniente que la embarazada esté en agua muy caliente. Por ejemplo, jacuzzis es mejor evitarlos porque este tipo de agua muy caliente puede empezar a abrir un poquito el cuello del útero. Pues, empieza a dilatar, así como dilata las venas, la circulación. Entonces, es mejor no. Todo lo que es vapor ahorita es mejor no. La alberca tiene que ser agua más bien como templada, no fría tampoco, templadita. Y, pues, si hay muchos niños, mejor ni se metan porque generalmente los niños hacen pipí en la alberca y las posibilidades de infección para la mujer embarazada son muy altas en el tiempo del embarazo. Entonces, es mejor evitar albercas donde hay muchos niños. En ese sentido, es mejor ir al mar donde vamos a buscar un lugar donde las olas no sean tan fuertes. Y casi, casi como, pues, estar contenta, pero no exponerte a que te revuelte una ola, ¿no? En un momento dado. Y tampoco te vas a poder subir a la banana y tampoco le vas a poder entrar al parachute y todos esos, este, bueno, digamos que deportes extremos, ¿verdad? Deportes extremos. Que si estás embarazada, pues, habría que tener como la precaución, a menos de que tengas un mes o dos meses de embarazo, ¿no? Y si eres saludable. Te digo, sí, cuenta mucho como la salud de la mamá. Hay chicas que son muy saludables. En condiciones atléticas, claro. Exacto. Que están acostumbradas al ejercicio, que realmente no tienen ningún riesgo en hacer ese tipo en el primer trimestre. Pero si la chica nunca ha hecho ejercicio y realmente su salud no es así, que digas tú muy, muy buena, pues, mejor evite. Porque justo te digo, como si está el bebé en etapa de formación, pues, puede arriesgarse a tener contracciones de más. Y, pues, realmente, a veces perder un bebé nada más por haberse expuesto a un reporte extremo, ¿no? Bueno, perder un bebé en cualquier situación. Sí, es tremendo. Sí, es tremendo. Oye, Lolita, pues, la intención es que las mamás que están hoy escuchándote te pregunten y que incluso las que ya tuvieron estos embarazos y que hoy los recuerdan cuando vienes, pues, nos ponemos a pensar, ¡ay, qué rápido! Hace poquito era que estaba embarazada y, mira, ya están grandotes los hijos. Pero las que lo tienen fresco, que quieren incluso compartir estas experiencias con otras mamás el día de hoy, es realmente muy útil y siempre les animamos a que lo hagan, a que se sientan parte de este club de mamás en el sentido de que también vamos compartiendo lo vivido y que les sirve a otros. En este sentido, las que hayan viajado de vacaciones y que coincidió con su embarazo, que nos platiquen cómo les fue, incluso aquellos viajes por avión en donde se requiere, pues, digamos que ajustarte a las reglas de las aerolíneas. ¿Cuál es este tema que sé que a partir de cierto mes de embarazo ya no puedes viajar en avión? Más o menos, pues, hay unas aerolíneas que marcan siete, otras siete y medio. Generalmente ya los ocho casi no permiten, ¿eh? Por eso te digo que ya a partir de los siete es conveniente que lleven el apoyo de la carta del médico, donde el médico está autorizando el viaje sin ningún riesgo. Así es, sí. Y bueno, están por supuesto los, las historias, ¿no? De mamá. Que tuvieron una idea de ir. Claro, no lo esperabas, te fuiste de vacaciones y resulta que se adelantó el parto y entonces en lugar de nacer en Guadalajara, Jalisco, nació en Puerto Vallarta, Jalisco. El día de hoy vamos a seguir platicando de las vacaciones, de los tips para viajar, si estás embarazada. Y ya comienzan algunas llamadas y preguntas. Me encantaría, por supuesto, que también nos pudieran mandar por WhatsApp. Es muy fácil, el mensaje por WhatsApp llega directo si lo mandas desde tu celular, tal cual si tienes la aplicación en tu smartphone, en tu teléfono inteligente. El número de cabina es el 333, es como un celular, 333-822-3208, para que lo envíes, 333-822-3208. Y de esa manera, bueno, pues podremos responder más fácilmente a las preguntas. Si se trata, por supuesto, del tema de la comida, ¿hay alguna restricción, Lolita, o cuidado para vacaciones, mujeres embarazadas? Sí, sí, mira, yo creo que para cualquiera, digamos, que es como cuidar cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, a veces te sales a comer a la calle, ¿no?, tacos, cosas así. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la embarazada está más sensible a las enfermedades del estómago. Y si tomaste algo que está un poquito pasado, pues te va a hacer un efecto tremendo. Entonces, si una chica, estando esperando un bebé, empieza a tener diarrea o vómito, inmediatamente, por favor, tiene que empezar a tomar algún tipo de suero, que hay ya en el mercado muchas presentaciones, y llamarle al médico para ver qué medicamento puede tomar para evitar la infección, digamos. Con este tema nos quedamos, vamos a una pausa comercial y regresamos. Estás en Club de Mamás de Radio Mujer. El día de hoy estamos platicando de embarazo y vacaciones. Si ustedes han vivido esta dupla, platíquenos cómo les fue, sobre todo para saber si hay algún cuidado extra que tener, más allá de que se vaya a adelantar el parto. Y ya nos platicaba Lolita, lo importante que es hacer pausas cuando estemos viajando en auto, por ejemplo. La hidratación de la mamá, no ponernos atrevidas y querer hacer actividades que no las hacías antes de embarazada, pues no las vayas a hacer ahora. Y seguramente tendrás otro más en la lista, Lolita. Bueno, ahorita hablábamos de la comida, ¿no? Sí. De tener cuidado con los alimentos, porque hago mucho hincapié que la embarazada es mucho más sensible a todo tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico baja mucho. Entonces, por ejemplo, infecciones vaginales son más fáciles ahorita en el tiempo del embarazo, problemas estomacales, en fin. Entonces, bueno, respecto a las diarreas y vómitos, insistimos en que deben tomar un suero, comunicarse con su médico para ver qué medicamento les indica y pues realmente cuidarse. La verdad, la prevención es lo mejor, realmente es mucho mejor que ya estar con la enfermedad de encima, ¿no? Ahora, respecto a las infecciones vaginales, pues muy especialmente, como te digo, evitar nadar en un tipo de agua muy caliente. Entonces, dijimos que el jacuzzi ahorita no es lo mejor y el vapor tampoco. Entonces, en cuanto a nadar, pues quedamos que mejor en el mar y en un lugar donde no haya olas demasiado altas para no exponerse, pues a tener una revolcada por ahí, ¿verdad? Y, bueno, pues, mira, yo creo que es una época que, pues las vacaciones son lindas, ¿no? Y se debe disfrutar y se debe así como, pues, tener actividades amables y demás, pero es como ir también bajando un poco como el ritmo de la vida, ¿no? Te la estás tal vez un poco más tarde, desayunas en otro ritmo. Esta es, es psico hacerlo, ¿eh? La verdad es nada más como no sentirte que estoy de vacaciones y voy a comer exageradamente, ¿no? Porque también la alimentación, pues la verdad sí se tiene que cuidar en el tiempo del embarazo. Ahora más que nunca se cuida el peso de las mujeres embarazadas. Se cuida más que nunca el que no tengan problemas, por ejemplo, de diabetes. Cada vez es más frecuente que se les hagan estudios para checar que no haya problemas de diabetes. Se les invita a que tomen alimentos sanos en lugar de tomar, por ejemplo, cosas que las pueden en un momento dado poner en riesgos, como son alimentos chatarra. Y, bueno, yo generalmente les digo, ¿cuáles son los alimentos chatarra? Bueno, pues lo sabemos, ¿no? Sí, las frituras, las papas, chetos, bueno, todo eso que viene, que la verdad es muy antojable en un momento dado, pero que tiene conservantes, que tiene sales y que no ayudan especialmente. Hay que tener en cuenta que la sal fija líquido en el organismo. Entonces, todos esos tipos de alimentos que, pues sí, sí, son como muy sabrositos en el momento, pero luego la pagan. A veces me dicen, ay, pues me tomé una bolsa de papas. Sí, a la otra edad tienen los pies súper hinchados porque están reteniendo líquido. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir moderando ese tipo de antojos, ¿no? Y buscar más como los saludables, tomar sus dos litros de agua al día, indistintamente de estrés o no de vacaciones. Ahí es como diario, dos litros de agua al día. El agua va a ayudar muchísimo al proceso de eliminación de las toxinas que genera el bebé en el tiempo del embarazo. Entonces, la mamá elimina estas toxinas a través de su micción, su excreta y su sudor. Entonces, el que ella tenga bien, pues conocido esto, pues va a ayudarla a que tenga un embarazo saludable, o un embarazo que no tenga realmente consecuencias negativas para ella y para su bebé, ¿no? Entonces, bueno, es como tener una idea muy clara del bienestar, del cuidado para sí mismas, de evitar, como te digo, situaciones de riesgo hasta en la parte emocional, ¿eh? Porque es un tema también importante. No solamente hay que ver el aspecto físico, sino también el emocional. Entonces, ¿qué sucede? A ver, aquí yo te interrumpo, Lolita, porque hablar de embarazo es hablar de emoción. Sí. Sí. O sea, ya de entrada hay una condición hormonal que nos predispone a estar más sensibles, a que si lloramos, lloramos de manera más profunda. Si son tristezas, las tristezas las tocamos. Si son alegrías, lloramos también de alegría, ¿no? O sea, realmente lo sentimos todo a flor de piel. Pensar en mantener las emociones a raya cuando estás embarazada, pues es un gran reto. Sí, no, no es sano, la verdad. No, no es sano. Pero es posible. Sí, sí es posible. Ahí es como decir, bueno, estoy sensible, pero es también como revisarte tú, saber que ahí el embarazo puede hacer un poquito más grandes ciertos problemas. No, si el marido de repente no te llegó y te saludó con el beso que normalmente te hace, bueno, tú ya la chica embarazada lo toma como una tragedia de que, claro, no me quiere, estoy gorda. Sí, se magnifican esas cosas. O sea, se empieza a enredar ella solita con una serie de cosas que su cabeza le dice. A veces sí. Sí, entonces es como aguas, aguas, tranquila. A veces hay que ir aprendiendo a checar contigo misma qué me está pasando. Checar, por ejemplo, en una situación así, ¿no?, de la pareja. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no me diste? No, pues a lo mejor el otro venía con un estrés tremendo, con un tráfico tremendo, con mucho trabajo. Y no era más que eso, ¿no? Entonces es como cuidar esa parte de no hacer como tragedias de todo. Pues esto nos queda a todas, embarazadas o no embarazadas. Por eso le voy a pedir a Lolita que en la última parte del programa nos ayude a recuperar también algunos ejercicios, algunas prácticas que sirvan para todos en vacaciones, con este sentido de disfrutarlas y verdaderamente ponernos en paz. Así que bienvenida a sus llamadas, nuestros teléfonos en cabina, treinta y uno, veintidós, once, noventa, aquí en Radio Mujer. Regresamos después de la pausa. Saludo a todos los papás, abuelos, mamás que nos sintonizan. Y en el día de hoy les recuerdo que estamos obsequiando un libro de Heidi Balvanera. El prólogo es de Jaime Camil. Yo creo que te va a gustar, por ejemplo, puede servirte de un regalo, ¿eh? Si vas a tener cerquita de ti algún bebé que va a nacer y luego te invitan a los baby showers y ya no sabes qué llevarles. No les lleves pañales, llévales un libro. Crónicas de una mamá novata. Así se titula este libro y lo obsequiamos para el día de hoy. Así que acompáñanos, llámanos, mándanos un mensaje para que también te puedas llevar este obsequio. Está aquí con nosotros nuestra queridísima Lolita Gómez y estábamos platicando de todo su trabajo y de la dimensión que tiene su trabajo. O sea, hay trabajos más trascendentales que otros. El de ella ha sido participar en que lleguen al mundo. ¿Cuántos? ¿Los tienes contados? ¿Cuántos cientos de bebés han llegado? Sí, son, no sé, tres mil seiscientas. Ah, o sea, entonces sí, sí va por los miles. Sí, sí, sí. ¿Cómo me decías que era esta participación? Mira, mi maestra me dice que mi labor es preparar el vehículo del bebé para que el espíritu entre suavemente. O sea, para que la vida que esa mamá está dando sea así, suave, amorosa, feliz. O sea, esa es justamente la filosofía de filhos, ¿eh? De que la mamá viva un embarazo feliz, que se sienta especial, única, porque está dando vida. O sea, el dar vida no es cualquier cosa. Es todo un movimiento, como lo hablamos hace un momento, telúrico de emociones, de sentimientos, de prestar tu cuerpo para que otro ser se forme dentro de ti. Es que de repente, pues, lo devaluamos. Parece como muy sencillo. Vemos muchos bebés y decimos, ay, cualquiera. No. Pero cuando te encuentras, por ejemplo, parejas que llevan años queriendo embarazarse, que no pueden tener bebé, que no han podido tener bebé, y ves realmente, este, como para unos parece muy fácil y para otros es casi la misión de su vida. Sí. Sí, es cierto. Y te topas con situaciones que a veces es, ¿cómo, verdad? Te digo, cuando yo voy a la casa hogar donde están estas chicas que no deseaban realmente tener un bebé, que ellas buscaban realmente ser importantes para alguien y quedaron embarazadas, y que, claro, ahí en la casa hogar las tienen y todo, que es maravillosa la labor, pero, y te encuentras otras parejas que dicen, yo quiero y no puedo, y dices, qué barbaridad, o sea, ¿cómo? Y estas otras que no pueden y quieren y tienen todo para, pues, para darle así como apoyo, cariño, atención a este bebé. Y las otras chicas que, la verdad, hacen tanto esfuerzo por salir adelante, que les cuesta, porque, la verdad, cuando no haces, no estás preparada emocionalmente, pues, sí lo asumes, pero que a veces es como complicado, ¿no?, hacer el esfuerzo de ser mamá y trabajar y ver por tu chiquito y que te desespera y vaya, no, mi respeto es para todas, ¿eh? Oye, Lolita, justo porque somos mamás las que estamos reunidas aquí, hay muchas que no tienen bebé y que ahorita te están escuchando, Lolita, en el tema de las vacaciones, que ya se acercan, muchas estarán ya contando los días porque sus hijos salen la próxima semana de la escuela, y, pues, habrá familias que sus vacaciones las pasen aquí, ¿no? No hay para irse a la playa ni para juntar conchitas, no hay más que para quedarse, quizá para invertirlo en un curso de verano, estar, de alguna manera, quizá bajarle el ritmo, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú haces a todos, principalmente a las mamás que van a tener que sortear sus actividades diarias ahora con niños, porque son las vacaciones de los niños, no de los papás? Bueno, mira, yo creo que si partimos de la idea de que el compartir con los niños es algo muy grato, que no debe ser algo pesado, algo que hay que lata, al contrario, qué oportunidad tan buena de disfrutar este tiempo con mis hijos, y podemos platicar con ellos, y podemos jugar, hay juegos de mesa muy lindos, ay, por favor, dejen las tablets a un lado, déjenle un ratito los celulares, conviva con los niños, compartan con ellos, entérense qué les gusta, cómo les gusta, cuáles son sus intereses, vayan conociendo. Pareciera que esta tecnología en momentos llega a ser invasiva realmente en la intimidad de las familias, y a veces viven juntos, pero no se conocen, no se ven, no se escuchan. Entonces es un poco por ahí, traten de estar contentos, de buscar actividades conjuntas. Oye, tú puedes ir al parque y hacer un día de campo riquísimo en el parque, hacer una comida diferente de, no sé, de sandwiches, de jugos, algo, que te haga sentir bien, que te lleve a un ambiente, digamos, saludable como es el parque, digamos, y que no necesariamente tienes que gastar. El mismo, ahora sí que es lo mismo que vas a invertir en la comida diaria, pues ahora invierten en un tipo de comida diferente, hagan algo diferente, pero sobre todo tomen una actitud amorosa de decir qué oportunidad tan buena de que podamos compartir con familia este tiempo. Básicamente, y como les digo, conózcanlos, interactúen, mira, los hijos crecen muy rápido, hace un momento lo platicábamos, ¿no? Y ahorita Valentina, pues es una señorita, hace cuánto que te tuve de alumna, y ya pasó el tiempo, ¿no? Yo creo que si no disfrutamos estos momentos, esos instantes, así como en un parpadear, ya crecieron, ya se fueron, ya hicieron su vida, y dices, ay, ¿y dónde quedó el tiempo? Bueno, pues aprovechenlo. Yo creo que el vivir cada día con esa idea de gozo, desde que amaneces y de que tienes la oportunidad de tener tus hijos juntos, bueno, es que los niños son maravillosos, de verdad, nos enseñan tanto, nos dan tanto. Digo, claro, son niños y no son los robotitos que los vamos a pagar cuando ya me canse, pues no, ellos tienen una energía además así fresca, ¿no? Rica, que te contagia su alegría, su espontaneidad. Bueno, pues disfrútenlos básicamente, ¿no? Pásensela muy contentos, donde quiera que estén, pero sobre todo cuiden mucho como esos acuerdos, esa parte de comunicación, de interacción familiar, ¿no? De interacción con los niños, de interacción con la pareja, que no sea algo nada más como robótico, digamos, ¿no? Sino que realmente le demos ese tiempo de calidad, ese tiempo de gozo en este tiempo de vacaciones. Pues sigue un poquito por ahí el comentario. Sí, claro, y además esto complementa programas que ya hemos tenido sobre anticiparnos a las vacaciones en el tema de la planeación. O sea, si realmente queremos que suceda, así como le acaba de plantear Lolita, híjole, se me antojó vacaciones con niños, ¿no? Si verdaderamente queremos gozar de situaciones que nos nutran a ambos, a los niños y a los adultos, pues debemos planearlo. Y planearlo no solo significa, ay, bueno, pues, reservar y anotarlo en el calendario. Significa también prever que hay situaciones en todo el año, no solo en vacaciones, con los niños, que tiene que ver con que se resuelven con creatividad. Sí, eso. Y que si nos agarran desprevenidos, pues claro que los niños se van a aburrir o van a empezar a hacer cosas, a saltar, a ir, a jalar, a meterse en problemas, porque los adultos pretendemos que pasen en espacios aburridos, un tiempo para el cual ni siquiera están dispuestos. No pueden, no es que no quieran, es que no pueden. El lapso de atención de los niños es muy corto. Y la vida para los adultos, mejor dicho, la vida de los adultos para los niños es muy aburrida. Lo que pasa es que nosotros ya nos acostumbramos, pero tú métete a un banco, haz una fila ahí atrás de 20 personas esperando que te atiendan, mínimo 25 minutos, pues tú probablemente ahí estarás renegando, pero estarás paciente, esperando tu turno. Pero un niño no puede estar 25 minutos en una fila, quietecito y calladito. O sea, no es justo para el niño que nosotros pensemos que es capaz de hacerlo. Sí, porque además se la va a pasar regañado por los adultos que le dicen, estate quieto, ¿cómo es posible? Y yo lo digo porque en vacaciones vamos a ver niños en las calles, en los trabajos. Así que, bueno, espero que todas estas sugerencias y recomendaciones las tomemos en cuenta. Muchas gracias, Lolita, por venir. Quisiera que nos dieras los datos de filios, el lugar que tú tienes en el que preparas a las parejas que van a tener bebé. Estamos en el 3610-1492. Pues, la verdad, aquí no tenemos así vacaciones largas. Los bebés llegan, llegan. Y, bueno, la verdad es que a mí me encanta estar cerca de los bebés, de las parejas. Que te llamen para saber si pueden entrar a uno de tus grupos. Claro, claro. Los grupos generalmente son en círculo, así que donde llegan ellas van a tener su ciclo completo. Perfecto. Y estamos en el 3610-1492, a sus órdenes. Y sí, estamos trabajando ahorita, no hay problema. Muy bien, te pido que seas mano santa y me digas quién de estas mamás se va a llevar el libro que el día de hoy obsequiamos. Y te invito, por supuesto, a estar con nosotros el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. Y nos acompañas a Toño Orejel en controles, a Jessica Orozco en los teléfonos, César Paz, asistente de producción. Y, bueno, está Don Ají Castro en la producción de este programa. María Concepción Ramírez fue la ganadora para esta mañana del libro. Recuerden que tiene una semana para venir por sus obsequios con una identificación de ustedes. Y, pues, tener muy claro que este obsequio es del programa Club de Mamás en Radio Mujer. Yo soy Claudia Caballero. Te invito a que también nos visites en las redes sociales y que te quedes en Radio Mujer. Hay muy buenos programas. Enseguida viene de la canasta a tu mesa con Leti de Huerta. Y siempre tiene algo delicioso para compartirnos. Quédate entonces. Entonces, estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, con Lolita Gómez. Hoy escuchaste este programa interesante de las vacaciones. Corre la voz a quien conozcas que tenga bebé. Y, bueno, por supuesto, quédate con nosotros. Mañana tendremos cursos de verano. Muchísimas opciones en la ciudad. Qué bueno.